¡Suscríbete al canal! Os hice el vídeo el mes pasado, porque no ha sido mucho Han sido unas 3.000, 4.000 cruces, no ha sido más Y es este, que es el gato de las burbujas Veis que he avanzado por aquí, he ido cerrando Es más Hay un vídeo, ups, hay un vídeo que está Grabado, que todavía no he visto la luz Que es el 48.8, donde me veréis Bordando esta parte de aquí ¿Vale? Estoy adelantando Lo que es fondo Y poco a poco vamos Avanzando ¿Vale? Y este Lo voy a llevar A la par Que es este Me pica el ojo, ¿vale? No estoy llorando Este Este Es el de Luna ¿Vale? Luna está bien, ¿vale? No os preocupéis Es este de Luna Que es la gata de mis suegros Y de la que llevo Esta marivana No llevo más Esto es el 18 Y sabéis que tengo que hacer dos Pero el esquema es horrible Horroroso Lo peor Y luego en el PC En la pantalla de 24 pulgadas Con el esquema ampliado A más no poder Marcando con el PDF Pero quiero Quiero meterle más caña a este Y a lo mejor este Yo sé Alguna noche O una tarde Que quiera abordar Pero no me apetezca Mucha complicación Pero quiero meterle caña al de Luna Me diréis por qué Hoy estamos a domingo 30 Pues el sábado pasado ¿Os acordáis del bordado del azul ruso Que yo grabé hace Que yo bordé Para estas navidades No para las anteriores Que era un regalo para mi cuñado Para su gato Que dije que Lo tenía que bordar Un poco rápido Porque no sabíamos Si Sato iba a aguantar Esas navidades Pues afortunadamente El gato aguantó Hasta el sábado 22 Creo que fue 22 ¿Vale? Estaba muy malito Desde pequeñito Sufrió muchas Joder, perdón Tuvo operaciones Muy muy gordas Que pues que se quedaban En el sitio ¿Vale? Y creo que he faltado Con 15 16 añazos Pero el sábado Ya nos avisaron Que estaba muy 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 malito Que lo llevaban corriendo Al hospital veterinario Y que era probable Que no volviera Vale Vamos a intentarlo No quiero que me pase Con Luna Porque es que La voy a pasar Canutas Ni que me pase Tampoco con el gráfico De la hermana de Sato Nel Nel está perfecta Pero Entendedme El palo Fue gordo Y yo dije que no Que tenía que abordar El de Luna Porque no me quería ver Otra vez O sea Que tenía que hacer El de Luna Y hacer los de los míos Y hacer el de Nel Los que tengo de ellos Pero ya obviamente Los de Luna Y el de Nel Por edad Pero no descarto Meter por ejemplo El de Pixel O el de Kenshin Que son de Riolis Que son facilitos Que son cómodos de hacer Y hacerlos No descarto Pero Tengo que Tengo que bordarlo Y nada Es ley de vida Pero no deja De fastidia Es un té ¿Vale? Es un té con hielo No me estoy Timplando aquí Nada raro ¿Vale? Es un té De pompadour De agua fría Sin teína No que es de deportes Que tiene como magnesio Está bastante bueno Pues eso Que vamos a bordar El de Luna Poco a poco Lo iré enseñando Poco a poco Espero que el calor Me lo permita Porque Aquí ahora mismo Estoy con el ventilador Pero Es la una y media Debería estar Primero debería estar Haciendo la comida Y segundo Debería estar pegando Más calor Pero no voy a pedir Por ahora no está pegando En mi balcón Así que por ahora Estoy intentando Aguantar el temporal Con el ventilador Al dos Pero vamos En nada Me voy a ver Acondicionado Pero como si no hubiera Un mañana Y nada Estos son los planes En principio Quiero avanzar Esas dos Lo que venga detrás Ya Dios dirá Se irá apañando No pasa nada Y nada Espero que os hayan gustado Mis avances Un besazo muy grande Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos Por cierto El 48.8 Se irá más adelante Más que nada Porque está grabado Porque sé Que me van a nominar Pero que me van a nominar Todavía no he hecho el vídeo Así que En cuanto ella me nomine Ya lo edito Y lo subo yo Es que si no lo hacía En vacaciones No había narices A hacerlo Y aún así Ya veréis el resultado O sea Lo hice en vacaciones En mis vacaciones Ya lo veis Y ya lo veis Y ya lo veis Y ya lo veis Y ya lo veis